Hola, soy Paloma del Facebook y del Instagram, la madre inspirada y hoy os voy a hacer un vídeo muy rapidito, un vídeo corto en el cual os voy a enseñar una manera muy fácil de darle contraste a una foto en este caso, como veis, tengo una foto muy bonita pero le falta un poquito de contraste y yo no tengo mucho tiempo, así que quiero editarla rápidamente bueno, pues una manera muy fácil sería esta os vais aquí a las capas de ajuste que las encontráis en este circulito aunque también tenéis otra manera que es yendo a capas nueva capa de ajuste y aquí, vale, en este caso vamos a elegir la de niveles pero yo no quiero ir con el ratón tantas veces aquí así que siempre me voy directamente aquí a este botoncito elijo niveles, vale, y como veis no pasa nada simplemente me sale aquí pero no ha cambiado absolutamente nada en la foto porque lo que voy a hacer es ponerla en modo multiplicar y ya veis que ha cambiado muchísimo podemos hacer varias cosas podemos bajarle la opacidad para que el efecto no se note tanto o bien si lo queréis podéis dejarlo al 100% y ahora con un pincel negro y ahora con un pincel negro vamos a quitar el efecto pero lo vamos a hacer suavemente de las partes donde no queremos que esté tan fuerte que sería pues la chica bueno, pues ya está como veis este es el antes y este es el después con un par de clics hemos conseguido darle mucho contraste vale, os voy a repetir nos vamos aquí a las capas de ajuste elegimos por ejemplo niveles y lo ponemos en modo multiplicar y ya vamos a tener una antes y un después así de diferente espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo de la madre inspirada hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!